¿Qué fue lo tanto de peligerante, combativo ese tiempo? Quito, en los años 70, era una ciudad evidentemente más pequeña. Ellos pertenecían al movimiento de izquierdas revolucionarias. ¡Fuertes! O sea, ellos no es que eran hermanitos de todo, todo te acepto y todo me acepta. No, o sea, había posiciones, había divergencias. Despellejaban el sudor. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Fuertes! O sea, fue todo así una intentona para rozarle el cielo nuevamente, o por lo menos para hacerle cosquillas en la panza. ¡Fuertes! 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 Gracias por ver el video.